Bien, aquí estamos con Jorgito Pandini para ver cómo sigue el mercado automotor, que lamentablemente no son buenas las novedades. No, bueno, lo que veníamos anticipando ya desde fines del año pasado, con las distintas medidas del impuestazo, de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez, a ver, cuando vos diagnosticás mal la enfermedad y atacás solo el síntoma, menos las causas, es un problema. Entonces el equipo médico económico de este país diagnosticó mal y los remedios son peores. Que es la enfermedad. Si tomamos el acumulado, como hacemos siempre, mayo contra mayo, cayó la venta de vehículos un 40%. Un 40%. Y si lo discriminás un poco, lo que fue autos cayó un 43%. Lo que es pick-ups, que es lo que menos cae, que no está alcanzada por impuestos, cayó un 27%. Y un indicador económico importante, los pesados, los camiones, vehículos de trabajo, cayeron un 43%. Cuando las economías se reactivan, lo que primero se repuntan son los vehículos de trabajo. Cuando las economías se caen también. O sea, vendrían a ser primero los camiones, después los livianos, último los autos. Exactamente. Con lo cual, el acumulado en todo el año fue más o menos de 329.000 vehículos. ¿Porcentualmente cuánto significa? Un 23% que el acumulado del año pasado. O sea, menos 23%. Exacto. Primero cinco meses del año, ¿cierto? Ahora, esto igualmente fue increyendo, o sea, fue disminuyendo, increyendo, digo, el negativo, ¿no? Se fue poniendo cada vez peor. Cada vez peor. Exactamente. Contame, ¿tenés los números de enero, febrero, para ir viendo cómo fue? ¿Te acordás, Elio, que habíamos dicho que en enero las ventas habían caído solo un 1% respecto de enero del 2013? Es porque venía la rastra de diciembre. Exacto. La gente compró en diciembre, pero lo quiere cero kilómetros, quiere el año... Quiere patentamiento enero del año siguiente. Con lo cual fue muy disimulado eso, ¿no? No se vio. En febrero cayó ya un 7%, febrero 2014 contra febrero 2013. Sí. En marzo fue el 33,5% la caída. Ahí fue el golpe. ¿En ese momento fue el impuestazo? El impuestazo fue antes, en ese momento fue las clases, los guardapolvos, la inflación, la devaluación. ¿Cuándo fue el impuestazo? Fue en enero. En enero. Pero fue empezando a rastrarse. Está bien. Ahí se ve una caída muy abrupta. Abril 34,7%, un punto más. Y ahora, mayo un 40%. Es lo que nos decías, sí. Ya estamos casi llegando a mitad del año. ¿Qué va a pasar? Si el gobierno nos pega un golpe de timón, se va a empeorar. No hay vistas de qué mejor es. No. Y vimos esta semana problemas en las fábricas, autopartista tomada, reclamos sindicales. Es un polvorín. Vamos a ver qué pasa. Así como está la cosa, va a seguir en caída. Ojalá haya un cambio. Ojalá haya un cambio. Gracias, Jorgito. A vos. Seguimos. Gracias, Jorgito.